Los cruceristas del TUI Discovery 2 de la naviera Thompson Cruise contemplaron la puesta de sol en Europa y han visto el amanecer de este sábado en África. El Crucero, un hotel flotante de 264 metros de eslora y 11 cubiertas, realiza la primera de sus cuatro escalas a Ceuta en esta temporada de primavera-verano. El TUI Discovery 2 lleva a bordo a unos 1.900 pasajeros y 770 tripulantes que tienen la opción de conocer el patrimonio local y realizar compras durante el tiempo que permanezcan en Ceuta. Nos alegra mucho la primera vez que venimos a este sitio acá de España, muy orgullosamente, pues España también, hablamos español, somos de América y claro, pues nos sentimos paisanos, nos sentimos paisanos en América. Es que un placer y un saludo a toda la población de acá de Ceuta, un saludo muy fraternal a todos los pobladores de acá. Servicios Turísticos colabora en la recepción de los turistas y ha puesto a disposición de los visitantes autobuses para facilitar su traslado al centro de la ciudad. La guía sería esta, que está bastante bien porque vienen todos los monumentos, todos los sitios a visitar, todo en inglés. Y al mismo tiempo damos el plano de situación donde aquí les explicamos dónde está el barco, por ejemplo, está parado para que se sitúen. Y luego ya le vamos explicando dónde está el centro comercial, que preguntan mucho dónde pueden comprar. Las playas sobre todo, le indicamos dónde está el parque marítimo para que puedan estar un rato, que es gratuito, que no se le va a cobrar nada. Y el resto de las tiendas y los monumentos. Luego, independientemente, hay unas rutas turísticas que se han realizado esta mañana, haciendo todas las vueltas turísticas de Ceuta entera. La presencia de los viajeros se ha notado en los monumentos locales. En los habituales recorridos turísticos por los rincones con más encanto de Ceuta. Además, tienen los comercios y la hostelería. Es muy agradable, sí, hay muchos comercios, buenos comercios para las mujeres, ¿eh? ¿Y qué haces aquí ahora? Estamos solo teniendo un café, calentando, un café, un coche, un coche, un coche, y está bien. Y hemos hablado con los locales, ellos son muy buenos, muy buenos, muy buenos, disfrutando. Es un lugar muy agradable, sí. El lugar es bueno. Sí, el lugar es maravilloso, sí. Así que estamos regresando ahora, cinco minutos, regresando al barco. El buque ha llegado procedente del puerto de Almería y partirá este sábado a las 7 de la tarde con destino Málaga. Gracias a las gestiones de la autoridad portuaria, no habrá que esperar mucho para la escala del próximo crucero, que está prevista para la próxima semana.